¡Suscríbete al canal! 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 Dale a tu, dale a tus amigos. A tu, dale a un beso. A tu, en tu, el viejo de las noches de los niños, que van a ponerse un piano en tus manos. Ya sabía que la para que te salen en tus manos. A tu... A tu... Que estoy en tu mano. A tu, no te vayas por eso. Que te vayas por nueve meses. A tu, no te vayas por eso. A tu, te lo das por eso, muy bien. A tu, tienes que ir a tu uvas. ¿Pero el rey titoña pregunta a clase? Si señor A la gente ya un guastriquiluma a la mitad de la buena Una maravición ¿Y a veces se acuerda? O cuando nos ha enseñado el libro Porque se nos va a hacer un ver a ti ¿Puede bien? ¿Puede bien? Bueno, compartiste en el video Pues ya lo he oído En el diario Pero hay un poco ¿No nos va a hablar de amigos? O malvito ¿Puede bien? A la gente Me voy a dejar Porque antes No me voy a dejar Y no me voy a dejar Y no me voy a dejar Pero Pero No me voy a dejar Y me voy a dejar Y no me voy a dejar Y me voy a dejar La beca, vendiendo yuyos, se recibió de abogada. Yo estudié la beca, entonces, con mayor razón que esfuerzo. Hay que tener Fiscalía General para Guadupe. Oye, tener atleta, tener pesada de ahí. Hoy, me voy a tomar Fiscalía. Ah, peña, me da la oportunidad. Morir a Júpe con esfuerzo, o sea, te no debo tú. Me da la doble mérito, Ramón. Porque justamente ahí hablando de... Presidente de los yuyos. Paseo de los yuyos, oye, Javier Jera. Quiere decir que dentro de poco ya abogado estamos ahí. Javier Jera. y también se le ha estado a la campaña de jefe. Entonces, recorrer. Así es. 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 El esfuerzo de sacrificio. 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 2017 departamento 29 años 2017 mensualmente la música paraguayas y a veces acontecimientos familiar o música internacional como ya puedo ver la música tropical como cachaca piruja y gaysanomita copia de todo un poco es música mexicana de repente también muy bien bien bienvenido a caja tupe y seramos ya gracias a los años para juzgó a te de bajar éxito pm mamotes o jape ap en los 17 departamentos paraguay p ap j ramos de tambores a veces muchísimas gracias con 2017 de columna 6 gracias amigo mucha suerte pm o para este ape ismael jorge rolando aníbal ya pico amica tu jape contrata peyo guajangua pedisco ten a pene cumpleaños pene casamiento na supe cuera paraguay p linea baja 021 en aupea 681 826 a un celular p hay directo gente de cuera de por intermediario 0981 88 50 28 dec Turquiano soli a 100 cm en grece apnea es la fe en drango35 o juregicas tilope hoy j mood ya 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 todo ca mes u Comma su ui e mitak cuŋña esa pe a del colon boy titpen ya en denken yo te pillan de ello pereALL presentada a poesía pa e i la moñan de e hía y para ver bueno buena aventura chávez julio cantero léendo poco de coisa por cosa a en Tingale Mapace la resho viable digital e e La Paz 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 La Paz